Soy zapatista del estado de Morelos ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Ocampo El instrumento que yo toco es el bajo quinto y me dedico a la producción musical y a la docencia Durante la época de la revolución fue un instrumento muy importante ya que fue el encargado de llevar la música y las historias de los pueblos a través de los diversos campamentos Después de la revolución mexicana se extendió el dominio cultural del norte a los territorios centrales y a partir de eso el bajo quinto empezó a perder su influencia en la música regional pasando a dejar parte a la guitarra El bajo quinto en el estado de Morelos se toca de dos diferentes maneras En el norte hay una forma que se le llama bajo sencillo que abarca Cuernavaca, Tepoztlán, Tres Marías, Tlayacapan que es esta forma Y en el sur, suroriente de Morelos tocamos otra variante del bajo quinto que se llama bajo doble Uno de los principales beneficios de tocar cualquier instrumento musical es la comunicación que hay en los dos hemisferios de tu cerebro la comunicación mano-ojo y la creatividad sobre todo que te pueda ayudar a pasar mejor tus momentos de ocio Una de las principales diferencias entre el bajo quinto y la guitarra son los órdenes de cuerdas que en este caso son diez cuerdas en órdenes de dos El mío tiene una modificación y son dos graves y tres órdenes agudas Una de las diferencias más marcadas también es el tamaño y también se diferencia del bajo quinto norteño por eso El bajo quinto norteño tiene un tiro de cuerda más pequeño y el bajo quinto suriano o mixteco o poblano, como le quieran llamar tiene un tiro mucho más largo una caja de resonancia más ancha y tiene una antigüedad bastante mayor a los de su compañero norteño Trabajar con música ayuda a nuestro cerebro a segregar mayores concentraciones de dopamina y diversos químicos que nos ayudan a sentirnos mejor ya que interactuamos de una manera más humana con la sociedad hacer música para mí es llevar un estilo de vida más saludable